¿Qué es lo que ha pasado para mí? En ese sentido y creo que en eso he ido mejorando, es como decir, soy el único que ha venido, como en todos los partidos, gracias a Dios creo que con trabajo me lo he ido ganando y ya sigo como en esa línea, el pensado es ese, seguir por ahí trabajando duro y jugarlos todo y como te digo, terminar bien. Sí, hemos visto que es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, pero yo confío en los compañeros que tengo, en el grupo que tenemos y independientemente de lo que ellos puedan hacer, nosotros vamos a ir a pelear todos los partidos como una final que es. Lo importante ahorita es no pensar en ellos, sino en nosotros y hacer lo que venimos haciendo y sacar esos tres puntos con la ayuda de Dios.